Estos son tres cómics que nos llamaron la atención para esta semana. Superman y The Authority viajan a Warworld para liberar a una raza que tiene fuertes lazos con los kriptonianos y deponer a un nuevo mongul. La nueva saga de Warworld empieza en Action Comics número 1031, una historia que se nos promete estar a la altura de la muerte de Superman. Richard Grayson es el primer Robin, pero ya desde hace varias décadas dejó de serlo para volverse el héroe conocido como Nightwing. Así que para leer las aventuras del primer dúo dinámico, tenemos que leer números de décadas pasadas, o como en este caso, min historias en donde regresamos a esos primeros años en la serie Robin y Batman. La muerte de John F. Kennedy dio paso a muchas teorías, que si fueron los rusos, la mafia, si hubo un segundo tirador o si fue un encubierto del gobierno. Pero tal vez la teoría más sórdida es la que apunta que a quien enterraron en el cementerio de Ross Hill no fue realmente Lee Harvey Oswald. Regarding the Matter of Oswald Buddy, es un cómic para los que les gustan las teorías de conspiración. Para más recomendaciones, suscríbete al canal. ¡Gracias!